Largaron, sale rápidamente hacia la manguarda en los tramos iniciales por el centro, la pista en el número 2 con ventaja sobre el 1 que se resiste por dentro, abierto el 3 más abierto lo hace el número 4, último 100 metros para el disco, el 2 en la manguarda con ventaja sobre el 1 que se resiste por dentro, último 50 metros para el disco, siempre el 2, pocos metros, el 2 de 3 ventajas al 1 que se resiste por dentro y cruzaron el disco.